El epidemiólogo Leónel Arguello recomienda a la población que debe salir de casa por trabajo u otras diligencias durante esta crisis sanitaria por el COVID-19 usar careta facial para disminuir el riesgo de contagio, esto sumado a las demás recomendaciones de la OMS. La lavada de manos con agua y jabón por más de 40 segundos es fundamental cuando llegue a su centro de trabajo, cuando llegue a su casa, si tocó cualquier superficie y hacer todo lo posible por no tocarse la cara, lo otro es permanecer en casa si usted puede, pues preferiblemente intentar de que se pueda y las personas que tienen que salir afuera, mi recomendación es utilizar esto, ¿por qué? Porque esta máscara de plástico, pues nosotros decimos careta como la que usan los soldadores, tiene la ventaja, el virus no tiene manera de entrar por aquí, ni tiene manera de salir por aquí, si yo me la pongo y al ponérmela a mí me está cubriendo, fíjate me cubre los ojos, la mascarilla no me cubre los ojos, aquí están cubiertos mis ojos, está cubierto mi nariz y está cubierto mi boca y me debería tapar toda la barba, entonces si yo estoy aquí a este nivel, prácticamente yo tengo todo protegido, no hay manera ni que me entre el virus aquí, ni que yo te transmite el virus a vos, ahora si estamos a la distancia de dos metros, casi como estamos vos y yo, no necesito la máscara, ahora bien, esta máscara que vamos a hacer con ella, lavarlas con agua y jabón cada vez que lleguemos a la casa, o andar una bolsita de plástico, la metemos y luego la lavamos, que la tengo que andar todo el día, no, solamente cuando te vas a acercar a la gente. Arguello hace un llamado a crear campañas de donativos de este artículo para trabajadores de semáforos, garantizándoles así su salud. Aprovecharía el canal para pedirle a la gente que quieran hacer donaciones, que sería bueno que le regalaran esto a los vendedores ambulantes, a los vendedores ambulantes, para que se la pongan, porque así cuando se acercan a mi carro a vender no me ponen en peligro y les puedo bajar la ventanilla, o cuando yo baje la ventanilla que yo no le transmita a ellos, por lo tanto para mí esta es una de las cositas más fáciles que se pueden hacer hasta manual, hasta con una gorrita se la puede poner uno y te va a proteger. Y les recuerdo, si van a usar mascarilla es un foco de contaminación, por lo tanto cuidadito con tocarla al frente y no tocarse la cara, y recuerden que la mascarilla solamente sirve para que yo no te transmita la enfermedad a vos, para disminuir ese riesgo, pero vos si me la puedes transmitir a mí, porque las mascarillas son así como una cosa así, digamos, entonces en el hueco de aquí en medio, por ahí puede pasar el virus perfectamente porque es muy chiquito. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.